Líneas de pesca Hola amigos, otra vez en un nuevo capítulo de técnicas y tutoriales y hoy en particular vamos a hablar de líneas de pesca es una consulta que recibimos muy seguido qué tipo de línea usar en determinado lugar qué línea uso yo para determinada pesca entonces el capítulo hoy va a estar dedicado a líneas de pesca y en particular líneas para tirar lejos generalmente empieza el verano cuando nos vamos a pescar al mar una de las cosas que necesitamos es lanzar más lejos entonces vamos a ver algunas líneas que nos van a poder permitir tener ese poquitito más de distancia que a veces puede hacer la diferencia entre pescar y no pescar por supuesto que no está solo cerrado al mar también en la pesca de río a veces necesitamos conseguir distancia porque necesitamos llegar al canal necesitamos pasar el veril entonces también son líneas que se pueden aplicar a las dos pescas si bien está más orientado a la pesca de mar porque son las famosas líneas bike clip que ahora vamos a ver de qué se tratan también pueden ser aplicadas en el río hoy vamos a ver cuatro tipos de líneas la convencional o clásica la línea balancín la línea quebrada y la línea doble son tres tipos distintos de líneas que se pueden utilizar para hacer la misma pesca que va a depender de la comodidad o de la conveniencia o de la confianza que tenga cada uno para poder utilizarlas vamos con la primera la línea convencional la línea tradicional ¿a qué le llamamos yo una línea tradicional? básicamente es una línea que tiene dos brazoladas una brazolada abajo y otra brazolada arriba ¿por qué se llama convencional? porque generalmente es la línea que cuando empezamos a pescar cualquier tipo de pesca variada es la línea que o nos podemos armar o vamos a un negocio de pesca y compramos una línea variada común la línea variada común que trae generalmente la posibilidad de poner dos anzuelos un mosquetón con el merillón donde vamos a poner la plomada hay un par de detalles en este tipo de línea algo que es realmente muy importante primero que la distancia que tenemos entre la brazolada de arriba y la brazolada abajo algo muy importante cuando nosotros armamos esta línea es que cuando nosotros ponemos la brazolada tenemos que estirarla y tenemos que verificar que el anzuelo de arriba no llegue al esmerillón o al rotor de abajo donde está puesto el anzuelo de abajo lo mismo tiene que pasar cuando vamos para arriba con el anzuelo de abajo lo estiramos hacia arriba y que el anzuelo no llegue al esmerillón o al rotor donde estamos poniendo la brazolada ¿por qué es importante esto? porque tanto sobre todo en el momento de lanzar cuando la brazolada abajo se va a ir para arriba o cuando estamos pescando que la línea está colgada que un anzuelo no se enrede con el otro eso va a evitar que los dos anzuelos se enreden y que los dos anzuelos estén siempre pescando otro detalle importante esto va a gusto mío personal es que las líneas yo las armo todas con nudos corredizos ¿por qué las armo con nudos corredizos? cada vez que nosotros hacemos un nudo por más grueso que sea la madre donde estamos armando la línea en el momento de cenir el nudo en el momento de cerrarlo se produce una fricción se produce una pequeña temperatura esa pequeña temperatura ¿qué va a hacer? que las propiedades reales del nylon la resistencia lo que aguanta el nylon cuando está en tensión se modifiquen y sean un poco menores ejemplo si un nylon resiste 25 kilos cuando nosotros hacemos el nudo y cenimos esa temperatura lo que va a hacer es que esa resistencia en ese punto del nudo baje difícil saber exactamente qué porcentaje baja pero que baja entonces lo que hacemos cuando nosotros metemos nudos corredizos es que dejamos que la madre siga manteniendo sus propiedades originales de cuando vino de fábrica cuando nosotros la compramos entonces lo más conveniente al menos para mi punto de ver es hacer nudos corredizos muchos tienen la duda de que el nudo corredizo se puede barrer y se puede correr si bien como el nombre lo dice son nudos corredizos y se pueden mover y tenemos alguna duda de que el nudo se deslice o se barra o se corra sobre todo cuando estamos trayendo un pescado lo que podemos hacer es en la parte de abajo poner dos nudos el primero que va a estar arriba que va a ser el más cercano al esmerillón o al rotor dejamos un centímetro y dejamos otro nudo más en el supuesto caso de que tengamos un pescado grande y el nudo de arriba tiende a barrerse cuando llegue y patine el nudo de abajo va a quedar ahí trabado entonces de esa forma lo que nos aseguramos es que la madre tenga una buena resistencia que el anzuelo se ponga o quede en la posición correcta que no se vaya para abajo que no se nos enrede la línea y eso nos va a garantizar de que podamos seguir utilizando la línea durante todo el día de pesca como pueden ver acá acá lo que tengo en realidad es una línea corta plomo mosquetón con esmerillón primer anzuelo segundo anzuelo y acá arriba la termino con un rotor esta es una línea que tiene aproximadamente un metro y medio si la quieren utilizar así la pueden utilizar así pero lo más recomendable es que en el nylon del reel en la salida del reel pongan un chicote más grueso de que medida tiene que ser como mínimo del mismo diámetro que están utilizando para hacer esta línea corta si esta línea está armada con nylon 60 nylon 70 lo recomendable es que pongan en la carga del reel una salida o un chicote que también sea de nylon 70 entonces lo que van a hacer es en el esmerillón de la punta anudar esa salida y tener la salida dentro del reel eso que nos va a poder permitir que cuando nosotros empecemos a lanzar cuando hagamos el proceso de lanzar estemos tirando con nylon grueso resiste mucho más y aguanta mucho más los golpes entonces cuando nosotros estamos pegando en la caña para conseguir distancia vamos a estar tirando sobre un nylon 70 y vamos a tener la posibilidad de tener una carga de nylon más fino del reel que nos va a poder permitir hacer más distancia cuanto más fino puedan utilizar el nylon del reel más distancia van a conseguir no vuela igual no pesa lo mismo un nylon 25 un nylon 28 que un nylon 40 ¿y por qué hago la referencia del nylon 40? durante mucho tiempo trabajando en un negocio detrás del mostrador armar un equipo de pesca variada era una asociación de comprar una caña de 360 y un reel que cargue 200 metros de nylon del 40 era como el equipo estándar para pescar variada para pescar en el mar que no está mal pero si ustedes pueden afinar un poco ese equipo no tienen que cambiar el tamaño del reel puede usar exactamente el mismo tamaño del reel pero ponerle un nylon más fino en lugar de cargarlo con 200 metros de nylon del 40 lo pueden cargar con 200 metros de nylon 28 realmente si tienen la posibilidad de ir a algún lugar y poder medir la distancia van a notar que la diferencia entre un nylon grueso y un nylon fino es realmente notable entonces todo lo que puedan afinar todo lo que puedan ir hacia abajo con la medida de nylon que está cargado el carretel realmente los va a ayudar a conseguir muy buenas distancias si optan por usar esta línea corta y van a hacer un chicote o una salida larga esa salida larga también la van a poder utilizar en el resto de las líneas que vamos a ver ahora que medida tiene que tener ese chicote esa salida por lo menos tiene que tener el doble del largo de la caña cuentas rápidas si estamos pescando con una caña de 4 metros que ese chicote largo tenga por lo menos 8 metros entonces que va a pasar vamos a tener 8 metros de chicote más un metro y medio de línea aproximadamente 9 metros y medio eso que nos va a permitir que por lo menos el nylon grueso tenga 4, 5, 6, hasta 10 vueltas adentro del carretel eso nos va a servir para que para aguantar en el momento del golpe siempre vamos a estar haciendo fuerza sobre el chicote sobre la salida sobre el nylon grueso y en el caso que estemos pescando en un muelle o estamos pescando de costa insistemos varar un pescado que es el momento de mayor tensión donde el pescado está haciendo mucha más fuerza donde nosotros prestamos más atención al pescado que al elemento entonces podemos hacer cosas que si estamos pensando no las vamos a hacer y podemos llegar a cometer un error ese nylon grueso ese chicote nos va a poder permitir que esos errores no sean tan graves que puede ser lo grave perder el pescado entonces ya sea para varar un pescado de playa o para levantarlo desde un muelle con ese nylon grueso vamos a poder hacer mucha más fuerza y nos va a resultar mucho más sencillo acercar el pescado que acabamos de pescar la segunda línea que vamos a hacer es la línea quebrada y acá es donde empieza a aparecer un nuevo accesorio que no hace mucho tiempo estamos utilizando que es el bike clip que es el bike clip el bike clip es un elemento que vamos a poner en la parte de abajo de la plomada hay dos o tres modelos al final los vamos a ver cada uno que esto es lo que reemplaza los tradicionales mosquetones que no es merillón donde antes poníamos la plomada esto que nos va a permitir nos va a poder permitir armar la línea de tal manera que nosotros podamos poner el anzuelo supongamos que esto está encarnado lo vamos a poder poner muy cerca del plomo ¿si? entonces lo que va a hacer esto es que cuando la línea esté volando el anzuelo no se venga para arriba la línea tradicional que vimos antes cuando nosotros tiramos imagínense el plomo volando lo que puede llegar a pasar es que la abrazolada con la carnada se venga para arriba ¿si? la línea imaginen que esto está volando la abrazolada quedaría así quedaría para arriba ¿porque? porque el plomo está yendo para allá y lo que puede pasar muchas veces si estamos pescando imaginen que esto es un langostino lo que puede pasar además de que se venga para arriba es que esto empieza a girar alrededor entonces la resistencia que va a tener la carnada volando y a la vez girando haciendo el famoso helicóptero todo eso va a generar mucha más resistencia en la línea y a mayor resistencia menos distancia entonces un accesorio algo que se inventó es el bike clip el bike clip lo que permite es agarrar el anzuelo ven aquí el bike clip lo que permite es agarrar el anzuelo bien pegadito a la plomada entonces ¿qué va a pasar? cuando esto esté volando el anzuelo va a ir pegado acá al ir pegado acá no va a tener ninguna resistencia y sobre todo no va a venir para atrás ni va a venir girando eso nos va a permitir tener mucha mayor distancia ¿cómo se arma esta línea? lo primero que tienen que hacer es la brazolada va a ir abajo esta es una línea cortita aproximadamente en total tiene un metro vamos a poner un esmerillón abajo entre los nudos corrodizos como dije antes y una brazolada más o menos de 60, 70, 80 centímetros esto a conveniencia de cada uno es importante que en la mitad de la línea pongan un esmerillón de este tipo un esmerillón que tiene en la parte donde conecta con la madre un barrilito de plástico ¿para qué? para que no debilite la línea en el momento de tirar ¿qué pasa? esto es lo que nosotros vamos a estar atando al chicote o a la salida de la línea entonces la línea va a ir agarrada de acá en la punta tienen que poner un gancho de este tipo hay ganchos especiales ya armados para esto y lo que vamos a hacer es lo siguiente imaginen que esto está atado a la madre el anzuelo está trabado en el bike clip y nosotros vamos a colgar la brazolada en este ganchito entonces la línea va a quedar de esta manera la línea acá está estirada esto acá están ahí donde el rin y la línea totalmente cerrada queda así cortita con una brazolada de casi 80 centímetros la línea totalmente terminada no tiene más de un metro aproximadamente tiene 80, 90 centímetros estos que nosotros vamos a tirar esto cuando va en el aire no va a presentar ninguna resistencia imagino que lo que muchos se deben estar preguntando es cómo se suelta el anzuelo acá este tipo de bike clip que es uno de los que estamos utilizando se llama splashdown es un bike clip que también es conocido como la marca que lo fabricó que es Gemini en la parte de abajo si ustedes lo ven tiene un círculo una plataforma bastante grande esto que va a pasar cuando el plomo esté entrando al agua y el agua esté pegando acá sobre esta plataforma ¿qué va a pasar? va a pegar acá se va a liberar y va a soltar la carnada entonces va a quedar toda la línea extendida con la brazolada suelta y la brazolada va a quedar abajo a mí particularmente me gusta pescar con la brazolada arrastrando por el fondo entonces esta línea es una línea que utilizo mucho entonces en el momento que el plomo entra al agua que el agua pega acá abajo esto va a ir hacia arriba va a liberar la brazolada la siguiente línea que vamos a ver es la línea que llamamos Balancing es la línea más sencilla de todas ¿en qué consiste? obviamente está armada más corta para que no se entre en el plano pero es colocar un bike clip abajo a diferencia de la anterior acá puse un bike clip de paleta que ahora vamos a ver cómo funciona una madre de 70-80 centímetros un esmerillón arriba y ahí atamos la brazolada del mismo largo que la madre o un poquitito menos si la madre tiene 80 centímetros la brazolada la atamos de 70 ¿por qué necesitamos atarla de 70? porque lo que tenemos acá en el medio es un esmerillón el esmerillón con la parte de nylon que va sobre la madre que este va a ser el que vamos a agarrar al chicote o a la salida entonces cuando nosotros armemos la línea esto va a estar agarrado a la madre y la brazolada va a venir a trabar en la parte de abajo del bike clip entonces es importante que esta curva venga de la madre de la línea digamos que no esté en la brazolada ¿se entiende la explicación? entonces si este largo desde el esmerillón hasta acá tiene 80 centímetros que el largo de la brazolada sea un poco más corto ¿para qué? para que cuando nosotros enganchemos la brazolada en la parte de abajo la línea nos quede más cortita y podamos hacer que el esmerillón esté trabajando sobre la madre el bike clip de paleta a diferencia del que vimos antes que es el splashdown trabaja de una forma similar por la forma en la que está armada lo que pasa es que cuando el agua pega en la parte de abajo lo que hace es girarse y ahí se libera la brazolada entonces ahí queda la línea armada a diferencia de la línea quebrada la línea balancing lo que tiene es que la brazolada va a estar trabajando arriba si bien le podemos dar un poco de nylon y la línea se va a terminar apoyando en el fondo la diferencia que tiene la balancing contra la quebrada que vimos antes es que acá el anzuelo va a quedar arriba mientras que en la quebrada el anzuelo quedaba abajo y trabajaba un poquito más rastrero así que esta es la línea que tienen que utilizar y la última línea que vamos a ver es un poco mezcla de todo lo que vimos y básicamente la gran diferencia que tiene es que nos da la posibilidad de pescar con dos anzuelos para aquellos que no le alcanza pescar con uno y quieren utilizar una línea con dos a veces la pesca de torneos está permitido pescar con dos anzuelos y pescar con uno es dar mucha ventaja entonces necesitamos pescar con dos anzuelos entonces tenemos que armar una línea un poquito distinta porque siempre lo que tenemos que tener en consideración es que lo que estamos buscando es que las brazoladas en el momento de lanzar viajen pegadas a la madre entonces acá la armé un poco distinto con una madre de color y las brazoladas para que se entienda ¿cómo armamos esta línea? en la parte de abajo le vamos a poner un bike clip el splashdown o el de paleta el que quieran si es el splashdown es un poco mejor ahora les voy a decir por qué o por lo menos yo considero que es un poquitito mejor la brazolada de abajo ¿qué hacemos? del bike clip hacia arriba unos 10 centímetros ponemos un esmerillón o un mosquetón o un mosquetón cascada que está especialmente diseñado para este tipo de líneas y ahora les voy a explicar por qué se llama cascada también y ahí atamos la brazolada como ven esta brazolada se mueve bastante ¿hasta cuánto se tiene que mover esta brazolada? tiene que ponerle un tope arriba para que no se junte con la brazolada de arriba pero si ustedes ven el recorrido de esta línea es bastante bastante largo pero bueno brazolada abajo 70-80 centímetros nudo corredizo una perla el esmerillón que vamos a seguir atando a la salida del reel la línea sigue para abajo sigue más larga si ustedes la ven es una línea bastante bastante larga y acá atamos un esmerillón un snap en donde vamos a poner la segunda brazolada ¿cómo se arma esta línea? bueno esto está atado al reel entonces lo primero que tenemos que hacer es trabar el anzuelo de abajo siempre es importante cuando encarnamos que la punta de los anzuelos nos queden liberadas entonces ahí trabamos el anzuelo de abajo ahí está el anzuelo de abajo ya está trabado en el bike clip ¿si? vamos para arriba vamos para arriba vamos a estirar la brazolada y lo que tenemos que hacer en este mosquetón rotor o gancho como se llame pongámosle que es un mosquetón cascada lo vamos a tener que mantener medio tenso y ahí vamos a enganchar la brazolada de arriba ¿si? la vamos a enganchar en este mosquetón va a quedar ahí agarradita entonces con toda la línea en tensión acá recién vamos a enganchar la línea de la brazolada entonces de esta manera con mucha atención tenemos el primer anzuelo o el anzuelo de arriba enganchado en el mosquetón cascada y el mosquetón cascada va hacia abajo y el anzuelo está trabado en el bike clip ¿qué va a pasar? en el momento que tiremos como siempre queda medio largo pero cuando esto libere se va a soltar este anzuelo y este va a soltar este entonces nos van a quedar las dos brazoladas sueltas y vamos a estar pescando con las dos brazoladas una bien abajo y otra un poquito más arriba entonces de esta manera los que quieren tener dos posibilidades de pesca inclusive encarnar un anzuelo con una cosa y otro anzuelo con otra tienen la posibilidad de pescar con dos brazoladas como pueden ver también es una línea que es un poquito más larga que las otras dos que son líneas más cortas entonces tenemos que tener un poquito más de precaución en el momento que estamos tirando pero estas son todas las variantes de línea que por lo menos yo suelo utilizar cuando voy a pescar al mar o cuando necesito tirar lejos en el río algunos tips o algunos detalles para cuando vamos a pescar generalmente cuando estamos pescando en el mar utilizamos este tipo de plomos que son plomos con alambre plomos con agarradera porque lo que necesitamos es que el plomo se ancle si el plomo camina mucho en casi en la mayoría de los lugares que vamos a pescar no vamos a estar pescando necesitamos que se ancle entonces utilizamos este tipo de plomos que en el momento de levantar destraba se da vuelta y podemos arrastrar bien si vemos bien en detalle este plomo de los cuatro alambres que normalmente vienen este tipo de plomos porque llevan dos de cada lado yo a este le corté uno ¿por qué le corté uno a este plomo? cuando nosotros vamos a pescar de playa a veces es más cómodo apoyar el plomo y tirar con el plomo apoyado no tirar tanto con el plomo reboleando como un tiro de péndulo a veces los tiros de péndulo si bien nos puede dar un poquito más de distancia en algunos lugares son un poco peligrosos porque tenemos gente alrededor porque se puede cortar y puede salir para cualquier lado entonces es un poco más seguro apoyar un plomo y empezar a hacer el recorrido del tiro este corte y la alambre acá que nos va a permitir que nosotros podamos apoyar el plomo y que si nosotros movemos y carreteamos un poquito el plomo si el plomo se mueva el alambre no se trabe que si lo hacemos con un plomo tradicional y queremos hacer esto lo que puede llegar a pasar es que se trae unos alambres el plomo se gire cuando se gira se da vuelta la línea se nos afloja y cuando estamos pegando el tiro salga para cualquier lado entonces tenganlo en cuenta con tres alambres el plomo se trabe igual pero esto es más un tema de seguridad que otra cosa sobre los dos tipos de bike clip que utilizo el bike clip de la paleta y el bike clip splashdown particularmente me gusta un poquito más este splashdown ¿por qué? porque el anzuelo queda trabado cuando nosotros trabamos el anzuelo y lo agarramos queda trabado entonces a veces inclusive si estamos aflojando la línea o si el plomo golpea en la arena o se mueve o golpea una piedra o carretea o lo que fuera casi siempre el anzuelo va a quedar trabado a veces lo que puede pasar con el bike clip de paleta es que en el movimiento puede ser que se afloje un poquitito la tensión que nosotros mantenemos en la línea y el anzuelo se safe de acá se nos desarme la línea y tengamos que volver a empezar entonces si bien estando en tensión los dos cumplen la misma función a mí me resulta un poco más cómodo un poquito más confiable usar el que es el splashdown que queda trabado y por más que a veces no le prestemos la atención apoyemos la línea y la aflojemos el anzuelo no se va a salir cuando van a armar las brazoladas para pescar al mar algo muy importante que tienen que hacer es en la parte de arriba ponerle una traba porque generalmente cuando vamos a pescar al mar las carnadas que utilizamos son carnadas blancas pongamos un poco de imaginación y supongamos que esto es un langostino el langostino es realmente blando y lo que puede pasar a veces que cuando nosotros tiramos realmente es mucho la fuerza que estamos haciendo puede ser que el langostino camine y se vaya para arriba en el anzuelo entonces lo que hago yo es poner una perlita en este caso con forma de ojo y hacer un nudito corredicio esto lo que va a pasar es que en el caso que la carnada se vaya totalmente para arriba el ojo va a correr va a trabar acá y la carnada va a quedar presentada en esta posición entonces siempre va a quedar cerca del anzuelo así que si arman una brazolada háganle un nudito y pónganle una traba para que la carnada no se vaya para arriba a veces en el mar hacemos tiros muy largos entonces capaz que entre tiro y tiro son tiros de 15 o de 20 minutos algo que pueden hacer y que pueden preparar es tener brazoladas encarnadas armar brazoladas aparte y dejarlas guardadas entonces supongamos que yo tengo esta brazolada que ya está armada que está atada que está toda presentada toda pipí cucú como nos gusta y dejo la brazolada armada y la dejo guardada le pongo un pequeño lacito atrás y lo que uso es si utilizo este tipo de mosquetones que se llaman mosquetón cascado lo que hago es saco la brazolada vacía que no tengo carnada pongo la brazolada nueva y ya estoy pescando de vuelta entonces una opción que pueden tener es entre el tiempo de espera el tiempo que estamos perdiendo esperando para poder levantar preparar otra carnada dejarla armada y con este tipo de mosquetones lo que nos puede permitir es hacer un cambio rápido volver al agua y mientras la línea está en el agua preparar la otra carnada para el siguiente tiro bueno para ir terminando estas son todas las líneas que yo utilizo cuando voy a pescar en distintas variantes como siempre les digo déjenos un mensaje que siempre los leemos siempre los escuchamos y díganme si quieren por ejemplo que hagamos un capítulo armando específicamente esta línea que hagamos un vivo transmitiendo y armando las líneas y contestando las preguntas porque capaz en un capítulo completo a veces hay detalles que uno los da por sobreentendidos y no son así entonces muchas veces con las consultas de ustedes con las preguntas de ustedes nos damos cuenta que necesitamos agregar algo más necesitamos filmar algo más detallado entonces como digo siempre estamos a disposición de ustedes les agradezco un montón que estén siempre ahí atrás tal vez este es un capítulo que es un poco el complemento del capítulo anterior que hicimos de lanzamiento pura y exclusivamente son dos cosas que se pueden combinar el capítulo del lanzamiento con las líneas para lanzar lejos así que como digo siempre siempre los escuchamos siempre los leemos estamos a disposición así que déjenos un mensaje que podemos hacer en el próximo capítulo y empecemos a pensar para ver que tema tratamos que tema tocamos y cuando grabamos el próximo capítulo de técnicas y tutoriales en el próximo capítulo de técnicas y tutoriales en el próximo capítulo de técnicas y tutoriales en el próximo capítulo en el próximo capítulo de técnicas y tutoriales